Música ¿Por qué querés volver vos? No sé, es un sentimiento, yo quiero volver, es el viaje de mi vida Es algo que siempre dijo, que él quería volver a Malvin A reflexionar sobre lo que le había pasado, a refrescar recuerdos Y a terminar de armar su historia, me parece barro Siempre digo que mi hijo es un fenómeno porque me apoya en él Yo no he hablado casi nada con él Le voy a armar una historia para que él sepa lo que a la edad era ahora Yo tuve que vivir en su momento Música Tantos años de tener una armadura para poder seguir adelante Estar blindado para darle para adelante En este momento, esto es mi tercera edad Tuve una hasta las Malvinas Hasta Malvinas Una de Malvinas hasta acá Y una, este es otro punto de infusión Estamos en ascenso para nuestro nivel de crucero de 35 Y empieza hacia Malvinas, Falkland Y Falkland reporta 9 grados Celsius de temperatura En aquella época era todo lo que siempre había formado en la escuela Viste, volvías, era emocionante venir Y bajar al aeropuerto y ver la bandera fue fuerte No sé si venimos de abajo o de arriba Si venimos desde el sur, nuestra instancia Por qué lado está matando Si les pasa aquí, nos dejamos de caminar nuevamente Para informarles que hemos iniciado nuestro descenso para Malvinas hasta Falkland Les recuerdo además que a partir de este momento No está permitido el uso de cámara fotográfica o de video Gracias por su atención Llegamos